Ultraje Naranja Para abrirme el paso Se han quedado atrás Parra yo me voy En plebe sentencia Y ahora sigo yo Años se ha bajado A los dos de mis hermanos Y de mis compadres Pero me aferré a la frontera que usé Con que batallé Nunca me enajé Pero es como todo Nunca falta el envidioso Que por el lana se acurrienta Hay muchas infedias y lo malo es que no saben Por donde llegan las piedras Pensaron en las vegas Y abajando y arreglando las cosas a mi manera No se falta nada Pero mi hombre se usaba a inhalar Ya daré la vuelta Pero me voy a contar Y caí en la recta Quiero un buen contacto y billetitos Todo se acomoda Cinco años no se ha bajado Nunca había de que Como bien me está Me sigo a sentar Me sigo a sentar Me sigo a sentar Y aquí sigo a ver Agradezco a mi compadre Que es el cuarto Y a mis hermanos Por nunca dejar Les pasó a su frase Y el 0-9 va a colaborar Y el traje naranja Con las letras a decir Muchos amigos se quedaron de la solta Y el 0-9 va a colaborar Con las letras a decir Con las letras a decir Mucha suerte Y que sea lo que Dios diga Es que el 3-2 es el mejor Y que el de mi rancho Hay amigos en el pan De una familia está contenta Con los musicos Te penseamos De que estamos Es lo que más nos alegrará Soy el 0-9 Y el 8 se hace fuerza ¡Suscríbete!